Guantanamera Guantanamera A mi na ma A mi na guantanamera Son lloros vosotros Guantanamera A mi na guantanamera I, I, I I, I I, 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 I I, I I, I I, I I I I ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi oscuros! ¡Renas noches! ¡Vamos a la café! Muchas gracias. ¡Gracias! Entonces, terminaron el espectáculo en diciendo «Swing la caja en el fondo de la Boite a Bois», que es una expresión totalmente québécoise para los africanos o los latinos. ¡Es especial!